Si eres pobre te odia la gente, si eres rico te tratas muy bien Un amigo suelto a lo más bien, porque el hombre ya no quiso ser Ahora tiene el dinero de sombras, por costa ya se paga la duele Todo pleno y feliz en el setenario, por la joya que mide a su pecho Ahora es todo una vez diferente, se acabaron con sus deseos Todo el fuerte del carro del año, ya no vengo de círculo de fe Sigue el gobierno galanjo, pero no deja de trabajar A los ángeles va de arrasco, y regresa con un liberal El destino deriva de arriba, y la sombra romó del lugar Al vellido ya se acostumbró, y voy en todo de semana En un joven de paz y banquino, por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles que le habrán visto, y también por las negras de mar A los ángeles que le habrán visto, y también por los ángeles que le habrán visto ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!